Se va con todo Noir, arremete Noir, ya están los zagueros, se la lleva Noir, Noir va a rematar, tiró, ¡Golazo! 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 ¡Gol! De Ricardo Noir es el primero en el campeonato y el empate, el empate del puntero absoluto Barcelona, entró por el medio, avanzó, tomó confianza, recuperó la pelota cuando se quedaba a Llovilla España, y sacó este disparo que no lo puede desviar el golero Drer, ¡Golazo de Noir para el 1 a 1 en el partido! ¡Golazo, señores! ¡Golazo del ídolo, golazo del delantero Noir, sacándose la marca de tres jugadores, haciendo un recorrido importante, un remate fortísimo cruzado, una de las figuras del partido, sí, señores, Esteban Der, no llega en esta ocasión, y el delirio, la felicidad de un pueblo ecuatoriano, porque Noir marca el empate en este partido, sigue siendo indiscutiblemente Barcelona, hasta ahora invicto, vamos a ver qué pasa. Todavía faltan 15 minutos, señor Gallardo. Uno por uno, el primero de Noir, y qué importante.